Llegó nuestro segundo invitado, Fabián, de Pampa Black, y escuchar las historias de los emprendedores son geniales. Sí, es fantástico. Y yo quiero que se tomen un minutito los que están del otro lado para escuchar la historia de Fabián a medida que nosotros le vamos a ir sacando toda la información posible, aparte de ser vecino mío, que en la charla nos dimos cuenta que éramos vecinos, la historia de vida de él y cómo llega a lo que llega ahora y a esta fotografía última que tiene. ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Si querés ponete los auriculares para escucharlo. Me pierdo. ¿Eh? Me pierdo. Te perdés. Bueno, listo, no hay ningún problema. Me comentabas afuera del micrófono que estuviste un año sin trabajo y que nada, que no te volviste loco, no era que te... No. No, no, no. Bastante estable. Sí, sí, un año sabático. Un año sabático, mirá, lo tomó como un año sabático. Trabajabas mucho con carga laboral en... En un hotel muy conocido de la ciudad. Y bueno, por una cuestión u otra te quedaste sin trabajo. Totalmente. Así que bueno, a partir de ahí había que hacer algo. Claro, exactamente. Sí, sí. ¿Y cómo empezó este derrotero? Bueno, decidimos con mi señora ver la posibilidad de traer alguna franquicia. Claro. Algo que no estuviese acá en Santa Rosa. Y después de muchos años viviendo yo en Córdoba, había muchas marcas que estaban dando vuelta a decir, bueno, a ver qué se puede traer. Claro. Bueno, y en una de esas aparece, que nada que ver con Córdoba, una franquicia de placas antiúmedas. Exactamente. Una persona muy conocida, viajamos a Buenos Aires, nos juntamos con él y dentro de todo lo que nos pedía para la franquicia era una garantía de una propiedad. Así que ahí, bueno, medio como que se pinchó. Como se frenó. Se pinchó, sí, totalmente. Era demasiado, ¿no? Así que bueno. Pero hoy una garantía de una propiedad te la piden para alquilar un monoambiente. Ah, claro, también. Sí, sí. Es una locura. Es una locura también, ¿no? Sí. En fin, o sea, bueno, por ahí sonaba medio raro y no le gustó el proyecto. Sí, como demasiado lo que estoy exponiendo como para... No, sí, aparte la propiedad mía la tiene el banco, o sea, de ahí no podíamos ni salir para ningún lado. No, no importa, no quería llegar a eso, pero... Claro, tampoco. Pero, digo, un montón. Se le hubiera ofrecido, sí, total. Claro, viste, uno nunca sabe. Bueno, y tomando mate a la mañana, pensando, pensando, pensando... Ah, viste, pensaste. En ese año, en ese año... Sí, sí, también. Yo lo quería agarrar en esta, viste. Bueno, uno piensa por ahí. Y... Digo, bueno. En lugar de comprarle las placas a esta persona, las compro yo aparte y las traigo. Bueno, mucha movida. No me las querían mandar de Buenos Aires porque en el transporte se podían romper, que no me daban garantía. Quería participar como revendedor vos. Claro, sí, sí, algo así por el tema de que no se le está haciendo demasiada publicidad a eso en Santa Rosa. Y hoy hice una encuesta privada y hoy hice una encuesta privada y ahí el 80% de las casas tiene humedad. Sí, ¿comprarías una placa anti-humedad? Sí, 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 sí. Si me soluciono el problema, sí, ahí recién fuiste. Y sí, más allá de toda la información que yo ya tenía antes... Sí, 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 obviamente. ...de que, bueno, la gente está cansada de la humedad. Sí, sí, sí. Volviendo, no podía conseguir las placas. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? Las fabricamos. Esa es la parte loca, escuchen. ¿Cómo se fabrican las placas? Claro. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene de mágico? Porque no podés poner cualquier cosa. Aparte, si vamos a estar dando garantía de 10 años, si me sale todo mal, me fundo. Claro. Bueno, empezamos a averiguar cómo se hacían las placas, de qué manera, cómo trabajaban. Y, bueno... No es nada de otro mundo. No es nada de otro mundo. Lleva su tiempo a averiguar, investigar, comprar los materiales, comprar los moldes. Así que, bueno, fui a Buenos Aires a una empresa. Me interioricé en el tema. Cómo se hacía la mezcla. Ellos me vendieron los moldes, me recomendaron el mejor yeso, los aditivos. Muy abierto por parte de la empresa. Digo, bien. Excelente. Bien, claro. Exactamente. Es el día de hoy que cualquier duda... Ah, tenés contacto con ellos. Sí, sí, sí. Muy bien. Mirá. Así que, bueno, empezamos a traer el yeso que acá en La Pampa no hay. No se fabrica ese tipo de yeso. Claro. Y, bueno, y arrancamos. Arrancamos a la producción. ¿Solo? No, me muero. Claro, eso, dale. Por ahora es una empresa familiar totalmente sola. Estamos buscando, ¿no es cierto? Ampliarnos porque, bueno, realmente hay problemas de vida. Claro. ¿Está bien? Está bien. ¿Y hace cuánto, Fabián, que arrancaste? Un mes. ¡Bien! Ahí está, ahí que hay que pentejar. Ahí está. Tal cual, tal cual. Antes o después de las pasos. Entre medio. No sabíamos qué hacer ahí. Había que preguntarlo. Había que preguntarlo. Había que preguntar. Sí, 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 nada, no importa. Nosotros no dependemos de ese gobierno. Y te iba a hacer el chiste si la encuestadora fuera de... Esa es el mensaje. ¿Cuál? Perdón, te interrumpí. Que no dependemos de ningún gobierno de turno. Claro. Hay que trabajar y hay que trabajar. Listo. Se acabó. Hay uno que te beneficia más y otro que te beneficia menos, pero bueno. Claro, hay que trabajar igual. Exactamente. Eso es lo que no hay que sacársela de encima. Uno te beneficia más o menos y el otro es potencial beneficiario. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver. No sabemos. No sabemos qué carajo. No se sabe. No se sabe. Por ahí hay muchas... Bueno, los chicos de la fundación lo decían. Muchas reuniones para ir en pos de pensar la pobre... Bueno, hagan. No pensemos tanto. No pensemos tanto. Totalmente. Ejecutemos, ¿viste? Ejecutemos. Yo digo, bueno, a vos el proyecto tuyo te llevó un año y lo pensaba y fuiste y buscaste y esto y aquello, pero digo, ponerlo en marcha ya lleva un mes y... Y dale. Y dale para adelante, ¿no? Y sí. Hay que darle. Hay que seguir. Sí, sí. Así es. Qué loco, digo, porque se nos acaban las preguntas con el tema de que sea un mes, ¿me entendés? No, hay un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cómo te sentís? Hizo un estudio de mercado. El estudio de mercado. La encuesta es genial. Es genial. Está bien. La encuesta está perfecta. ¿Proyectaste a cuánto? Como para arrancar. No, no, no. Mirá. Me la hizo Marcos Peña, dice Fabián. Vamos para adelante y vamos para adelante. Hacer placa y hacer placa. Exactamente. El tema es así. Problemas de humedad hay. Yo compro el yeso, compré los moldes y hice un inversión. ¿Laborás a pedido o hiciste un montón de placas y ahora a venderlas? Ahora te cuento. Yo tengo las placas. Sí. Si esto no anda, yo esas placas igual las voy a vender porque el problema de humedad hay. Yo la inversión la recupero. Claro. Lo pensaste así. Entonces, de última, no haré más. Pero yo solo voy a recuperar. No es que está todo perdido. Igualmente, esto va a seguir para adelante. Sí, sí, sí. El tema de la placa tenemos en stock. ¿Por qué? Porque la placa lleva de una semana a 10 días de secado. Claro. La placa sale húmeda del molde, se pone en una estantería, se seca. Igual se puede colocar húmeda. Pero bueno, no es lo recomendable. Entonces, bueno, tenemos en stock porque viene gente, por lo general se piden de a 10 metros. Ahora tengo una clienta que le estoy haciendo, me pidió 30 metros. Es para toda la casa. Porque tiene humedad en toda la casa y no se le soluciona. Porque vos llamás a un albañil, es ensucia, te lo hace de un día para el otro, que falta esto, que no va, al año que viene, se te salió la pintura, tenés problemas. La placa, invertiste una vez y se terminó. Y el trabajo se termina en un día. ¿Se puede pintar arriba de la placa? ¿No se puede pintar arriba de la placa? Hay una pintura especial que permite hoy pintar arriba de las placas. Es una pintura que deja microporos abiertos, que es lo que tiene la placa para expulsar la humedad de atrás de la pared. Claro, eso es importante saberlo. Después le pongo el color que quiero, pinto, totales, yesos. No, porque estás sacándole... Es más, la junta de la placa no se puede tomar con enduido, porque el enduido con la humedad se pone amarillo. Claro. Eso es un sellador especial. Que bueno, hablando del tema que hablábamos hoy fuera del aire, de si hacíamos colocación o cómo venía la mano, te decía que hoy estamos apuntando a los instaladores y durleros por la cantidad de demanda que tienen, que ellos van y ponen durlo, que es un trabajo engorroso, es sucio y les lleva más de un día. A la placa van, la presentan, la pegan y listo. Van pegadas. Van pegadas. Y nosotros al durlero tenemos un descuento especial para ellos, donde por metro cuadrado nosotros le damos el pegamento, el sella junta y la moldura. Ellos no tienen que hacer nada. Van, se lo llevan, van, lo colocan, cobran y listo. Se acabó. Y se acabó en un día el problema. Es practicidad, practicidad pura. Cuando lo pensaste, me imagino a qué te ibas después de ese año sabático y cansado de... De dar vueltas y que no salga nada. Dijiste, en ese año sabático, ¿qué hiciste? ¿Buscaste otros laburos? ¿Repartiste currículum? ¿Te dedicaste a hacer otra cosa que por ahí no funcionó? Sí. Estuve haciendo varias cosas. ¿No fue tan sabático entonces el año? No, siempre se cuidan los nenes, se cocina, se limpia el piso. Sí, igual, sí, sí. Se ahorra en guardería y los cuida igual a los nenes. Siempre algo se hace. No es que se está todo el día mirando tele, ¿no? Y aparte de eso, bueno, también le comentaba que después de 20 años agarré la bici nuevamente y aproveché a hacer mi última carrera, un entrenamiento, porque la bicicleta es otro trabajo. Realmente lleva comida, lleva dieta, lleva sacrificios, lleva darle, quitarle tiempo a la familia. Entonces, bueno, mi señora... ¿Te mantuvo centrado el deporte en ese caso? Sí, la mente en otro lado, totalmente. Sí, sí, sí. Te despeja mucho. Claro. Así que bueno, hicimos eso también, se cortó eso, terminamos, no andamos en bicicleta y ahora trabajamos. Y ahora que vos tenés ya tu proyecto, que ya hace un mes que estás... Que no es más proyecto, ya está con tu emprendimiento. Sí. Es un emprendimiento que ya está funcionando. Está recién nacido, pero ya está con nosotros. Ya dio a luz. Ya dio a luz. Entonces, ¿qué comparación hacés con respecto a hace un año atrás, un año y un mes, cuando estabas en relación de dependencia? Que es algo totalmente, o sea, 100% distinto. 100% distinto. Porque en relación de dependencia, a ver, la realidad era que yo estaba cansado porque no tenía franco. Claro. Porque al estar fuera de convenio, estar como encargado, las 24 horas el teléfono abierto, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Y yo no me iba a ir por una relación monetaria que realmente teníamos mucho gasto y no me iba a ir. Ahora tengo una paz tremenda, puedo disfrutar de mis hijos, de mi señora. Yo trabajaba todos los domingos, trabajaba sábado por medio. No tenía un fin de semana largo. Me quiero mojar los pies. Ahora el fin de semana largo lo pones vos. Decís, el viernes no te van a laburar, no laburo. Claro, porque ya laburé de lunes a jueves y... O como hablábamos, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana, un viernes, ir a comer con mi señora afuera, y no, vamos a esperar que tenga un día franco, vamos a comer. Listo. Claro. Es algo totalmente, o sea, ser tu propio dueño, algo genial. Sí, sí, tu propio, digamos, tu propio patrón, digamos. Totalmente. Es lo que siempre destacamos del... Si bien, vale aclarar, hay mucha gente que nos escucha, que está en relación de dependencia. Que te permite la estabilidad. Que te permite la estabilidad. Siempre llevar adelante un proyecto personal, por más que esté en relación de dependencia, trae muchísimas más satisfacciones. Porque todos nos cuentan lo mismo, pero no porque nosotros hacemos un programa de emprendedurismo, sino porque viene gente como vos, que trabajó en relación de dependencia muchos años, él le pasó, a mí me pasó, y después tuvieron sus proyectos personales. Y vos decís, esto es impagable, esto no, 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 no. Con el, yo te diría, 95% de las personas que hablás, te dicen, no vuelvo a laburar en relación de dependencia nunca más. Y hay cosas para hacer, ¿eh? Hay, sí. Hay cosas para hacer. Bueno, mirá, si me alejo, en el caso tuyo. Mi señor, obviamente, bueno, trabaja, ¿no es cierto? Es un trabajo que le da tiempo, que es de corrido. Hay trabajos que realmente son dignos, y vos decís, me encantan, pero o sea, son los menos. Los menos, son los menos, sí. Últimamente. Yo lo que quería preguntarte es, cuando fuiste a ver a esa empresa por el tema de la franquicia y demás, ¿cómo se te prendió la lamparita de las placas de yeso? No, no, porque yo vi una publicidad. Ah, mirá. Esta gente estaba haciendo publicidad para traer franquicias acá. Ellos van... Y ahí se te prendió la lamparita. Claro, ellos van tirando en puntos estratégicos donde no hay... Entonces, bueno, van tirando para... Claro, y lo habías pensado en algún momento, y vos dijiste, esta fue la gota que rebasó el vaso para terminar de decidirme, o ni si te había ocurrido el rubro por la cabeza. No, ni sabía lo que era. Bien. No, no. Y ahí nomás, me puse en contacto, y me empezó a explicar, y esto y lo otro, y dije, apa. Está bueno. Claro, está bueno. Acá no hay, es algo que va en crecimiento, y con toda la gente que habla en Buenos Aires, ya sea la empresa que le compró los moldes al del yeso, me dice, olvídate, esto va para arriba, en Buenos Aires está lleno de esto, y a todos les va bien. Así que bueno, es como el boom del momento. Sí, 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 sí. Es como la cerveza artesanal de hace dos años atrás. Ahora hay... Sí, sí, sí. Claro, exactamente. Un montón de gente que fabrica cerveza. Sí, sí. No sabés cuánto hay. Los que han dejado de pasar de un lado de la barra hacia el otro. Claro. ¿Viste? Porque claro, me está saliendo muy caro, me voy para el otro lado. Claro, tal cual. La empiezo a producir. Exactamente. Si podemos, Santi, mirar el Instagram de Fabián, de Pampa Plac, que está re bueno y muestra la cantidad de placas para verlo en plataforma. Es fascinante la historia y lo abyecto que sos. Digo, bueno, tomé la decisión, voy para adelante. Ahí está. Estamos viendo en plataforma por vorterixsantarosa.com las imágenes del Instagram de Pampa Plac. Realmente muy abyecto, digo, y llevar esto, ya está la decisión tomada. ¿Qué tamaño tienen las placas? Hay varias medidas. Por lo general son de 25 por 50. Hay otras que son de 50 por 50. Y ahora traje unas nuevas, unos moldes nuevos que son de 20 por 75, que son listones sin y piedra. ¿Para exterior no? Mirá, vos sabés que... Ahora lo vamos a ver. Me parece que están en Instagram. No tenés colgado, me parece, la foto. No sé si... ¿Esas? ¿Esas? No. Esas son re buenas. Esas son símil mármol. Es todo interior, todo para interior. En la última imagen, Santi, ahí... Escúchame, se puede hacer... Yo tengo una pared, por ejemplo, que tenga una pared de ladrillo solo sin revocar. ¿Le puedo poner la placa? Totalmente. Ah, qué buena onda. Totalmente. Suplantando el revoque fino, se llama. Pero ni hablar. Es que ya me han preguntado eso, para no ser directamente ni grueso, ni fino, ni pintar. Eso, eso. Directamente vas y lo ponés. Si no tenés problema de humedad, también son revestimientos. Claro. Lo podés utilizar como revestimiento. La última vez que fui ahora... Y pero... Claro, está bien, pero yo no tengo problema de humedad. Por eso sí. Pero ya lo pongo como revestimiento, está bien. Y me ahorro, si en algún futuro llego a tener problema de humedad, no lo voy a tener. Totalmente. Bien. Una persona que vive en el Delta, en Buenos Aires, no en el Tigre, llamó a esta empresa que fui yo a visitar. Está re bueno. Es el similadrillo rústico a la vista. Le pidió que le ponga placa en el exterior. Doctor, entonces el muchacho le dice, no, no se puede porque son de yeso. Es que te lo agarre el agua, ponémelas afuera. Pero no, pintámelas. Yo no quiero, para la humedad, quiero revestir. ¿Qué pasa? El metro cuadrado de una piedra para revestir le salía 1500, más materiales, más todo. Sí. Y esto le salía mucho más barato. ¿Cuánto más barato? Y estamos, estamos... Y en Buenos Aires... Negociemos. Al aire, en vivo. No, acá, acá... Sale más barato que una construcción tradicional, digamos, que un revestimiento tradicional, digamos, de piedra o de lo que sea. Hoy lo más barato colocado final es 850 aproximadamente. El metro. Sí. No es caro. Teniendo en cuenta el tema de la humedad, no para revestimiento, pero el tema de la humedad, que vos invertís una vez y te olvidás para siempre, o sea, no es plata. No, y para revestimiento no es caro tampoco. Y para revestimiento, pero ya sería un gusto más que un problema. Sí, 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 sí. Bueno, esta persona... Se le aclaró que no era para afuera. Pero la hizo pintar con pintura impermeable. Mirá. Bueno, y quedaron afuera y están afuera. Y, bueno, se está empezando a usar también, viste, para eso que es más barato. Mirá vos. ¿Es una utilidad que vos no lo habías tenido en cuenta o...? Ya lo había hablado con una persona que también está sacando un producto para poner exteriores, que las pinta sin coloro, entonces ese producto es impermeable. Deja salir la humedad, pero no deja entrar el agua. Claro, pero ya es más complicado y está en proceso de investigación todavía. De prueba, digamos. Claro. ¿Es prueba-error o analizan los materiales...? Digamos, vos haces una placa, la dejas a la interperie y decís, bueno, veo cómo... Si se larga a llover, veo cómo reacciona esto. O la mojas y... ¿Cómo lo probás? No, no, esto lo está haciendo una empresa de Buenos Aires. No sé si es una tipo pinturería que tienen esos laboratorios, viste, donde hacen toda la historia. Y ellos lo están probando. Bien. Sí, sería una solución tremenda. Pero que 850 pesos el metro, el metro cuadrado... Yo sabía que lo iba a hacer en el aire, viste. Pasame la calculadora, Sandi. Te ofrezco... Te ofrezco, porque aparte tenés que ofrecer algo. ¿Cuánto tenés? Sí, 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 yo ofrezco otra. Siempre, siempre. ¿Cómo voy a pedir algo sin nada a cambio? Siempre, siempre hay algo. Siempre, siempre. Siempre. ¿Tiene Posner? ¿Tiene todo, Fabián? Todo tenemos, sí. Sí, tiene ganas de hacer publicidad, seguramente. Estamos con eso, estamos. ¿Viste? ¿Están trabajando en eso? Después fuera del aire lo charlaré. Exactamente, bien, bien ahí. Sí, escúchame, Fabián, y hablando en serio, digo, es una pregunta retórica esto, de tener Posner, planes, pago, etcétera, etcétera, todo eso tiene. Tenemos. Exacto. Acá me escriben por mensaje, voy a decir el nombre y todo, Leandro Porcel pregunta, preguntale a Fabián si aprendió a jugar al fútbol. Uy, ¿por qué tanto? Sí, siempre hubo una pica ahí. ¿En serio? Sí, sí, siempre me iba a los tobillos, tipo Berludenia, pero... Hablando de un arquero, ¿no? No, pero ¿en qué juegan? ¿Fútbol 5? Jugábamos ahí, sí, sí. Y no... Jugábamos en el barrio, este... No, después me dediqué a la bicicleta, volví a lo mío. Yo jugaba al fútbol para hacer algo. Para asociarse. Sí, sí, siempre fui malo en el fútbol, sí, es verdad. Un saludo a Leandro. Bueno. Leandro, si tenés este problema de humedad... Claro, por favor. Pasá por casi, sí, sí. De cual. Bueno, y ahora estás trabajando en qué lugar, ¿en tu casa? Estamos ahí, sí. También, bueno, habíamos hablado. De temas municipales, ayudas, viendo qué puede salir. Porque esto ya dentro de poco necesitamos más gente. Son varios metros que hay que hacer por día. Se necesita más espacio, se necesita el lugar, se necesita gente. Así que, bueno, estamos... Nos habíamos puesto en contacto con Vanina Fernández, que está en la parte de empresa. Y viendo a ver si sale algo. Igualmente, bueno, ya me dijeron, en esta altura del año los municipios están fundidos. Cero pesos, no hay nada. Hasta que no se apruebe el nuevo presupuesto, que es después de diciembre. Vamos a ver ahí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, con contacto y con conversarlo al tema. Parece que hay que conversarlo al tema. Yo me quedo siempre con esta idea, ¿no? Hay que conversarlo, 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 conversarlo. Hasta que llega, mirá. Estaba más cerca de lo que vos pensabas. Totalmente, totalmente. Por ahí, totalmente. Por ahí, una nunca sabe. Claro, que se trata de eso. Es poner el inconveniente y por ahí que está al lado tuyo te puede ayudar. Como en este caso. Como en este caso. Exactamente. Me dijiste que haces los moldes, haces las placas, lo ayudás a los durleros a tener un tipo de presupuesto completamente distinto. ¿Qué más se le puede agregar al producto? ¿Cómo lo valorizás más al producto? ¿La pintura? Sí, viene también... Lo que pasa es que esto recién está arrancando. Claro. Y hay que ir paso a paso. Y a medida que va haciendo las cosas, van surgiendo. Ah, está bien. Van surgiendo. También hay una pigmentación que se le pone a la mezcla. Entonces la placa ya sale de un color. Ah, ahí está. También hay que darle al ojo para que salgan todo. Igual. Entonces todo tiene un proceso. Y realmente el que tiene problemas de humedad y se lo quiere sacar de encima, no piensa ni en la pintura ni en el color. Lo que quiere es llegar a la casa y no ver todo ese manchón y ese lámparón. Si ve la placa blanca está bien. O la pintura descascarada y toda la situación esa que es horrible, ¿no? La semana pasada puse unas placas donde tuve que preparar primero la pared porque no era problema de humedad, era ya nada. Así el revoque. Estamos hablando de revoque de 3, 4 centímetros. Que lo han hecho para nivelar la pared porque se ve que estaba a la miseria. Todo apolillado. Ya se caía. Entonces vos entrás a una casa, tenías toda la pared pintada amarillo y de un metro para abajo es otra cosa que no, no, incomparable. Bueno, feo. Entonces, al tener todas las placas blancas, vos entras a tu casa, te quedó blanco, te quedó lo de arriba amarillo y entras, no tenés olor y no ves más todo ese impacto de cuando veías y todo el polvillo en el piso ni nada. Entonces, si la placa es blanca o es verde, ya está, te solucionó el problema, lo invertiste de una vez y ahora cada vez que entras a tu casa no tenés. Más humedad, no tenés más olor, no ves más el hongo verde, no, nada. Sí, es que es el impacto, ¿no? De entrar uno a su casa y encontrarse todo. Lo que pasa es que uno, al no encontrarle solución al tema de la humedad, se lo mentaliza como el problema del 2001, que tuvimos, ¿cuántos? Cinco, seis presidentes, una semana. Exacto, sí, 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 sí. Y uno se lo saca de la mente, le dice, no, ya está, hay que arrancar de cero. Entonces hay gente que capaz que dice, me hago una casa nueva porque ya el problema de la humedad lo voy a tener siempre. No, capaz que preguntaron alguna vez y las placas estaban muy caras. Entonces dijeron, no. Ah, claro. Entonces dice, no, esto no lo hago. O quiere poner Durlock y le lleva mucho tiempo y no es, aparte el Durlock no es para eso, no es recomendable. Entonces como que se lo saca de la cabeza y dice, bueno, listo, ya está. No, no, no le encuentro solución, listo, ya está. Ya está. Y vive con eso porque uno se acostumbra, se mal acostumbra. Sí, 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 sí. Se te manchó la pared porque pasó el nene y te la rayó y sí, uy, la rayó. Al mes ya no te das cuenta que está la mancha ahí. Claro. Hasta que un día decís, che, tendría que pintar la casa porque ya te das cuenta que es... Sí, sí. Entonces con la humedad por ahí pasa lo mismo. Como la gente dice, no lo puedo solucionar y se olvida, a no ser que realmente es un problema grande que va a decir, no, esto ya está, basta. Y también está la otra, que lo han arreglado y les vuelve a pasar lo mismo. Las capas aisladoras están mal hechas, las napas están muy altas, el agua viene toda del río Colorado, no se utiliza más pozo, la laguna está cada vez más grande. El barrio por donde vivís y vivimos, digo, ha crecido enormemente, enormemente, eso era todo desolación, había cuatro, cinco, quintas nada más y los pozos, los pozos también, ha pasado por acá el ex conductor de este programa, Julián, y tiene los biodigestores, ¿no? Sí, bueno, hay pozos ciegos por todos lados, bombas, es decir, ha crecido muchísimo todo y ya una perforación no está a 40 metros sino a 60 y todo así, ¿no? Y la ciudad de Santa Rosa está colapsada ya totalmente, ¿no? La ciudad de Santa Rosa, cerca de la laguna, el otro día fui a hacer un trabajo a un jardincito y me dice, necesitamos ampliarlo, pero no podemos porque acá van para hacer los cimientos y tenemos agua. Entonces no pueden hacer los cimientos para construir. Imagínate. O sea, ¿cómo le vas a sacar a esa gente el problema de humedad? Con una placa. Claro, exactamente. Porque no, es algo que, sí, sí. La gente, Fabián, más allá de que no vas a dar el número, tenés una página web. Pampaplac.com.ar, ahí está toda la información, los números de teléfono, está todo. ¿La manejás vos también a la web? Sí. ¿Sí? ¿La generaste vos, la hiciste vos? Sí. Estamos ahorrando en todos los rubros. No, no, está perfecto, está perfecto, pero es la forma de arrancar, está muy bien, está muy bien. ¿Ya lo sabías hacer o te tuviste que interiorizar con respecto a eso? No, no, ya... ¿Te dabas maña con eso? Sí. Bien, está bueno. Sí, hacemos de todo un poco. Está muy bien. ¿Redes sociales también las manejás vos? ¿Las mantenés activas todo el día, todos los días? No, las redes sociales, más que nada hago publicidad y las hice como para que la gente vea e ir poniendo algo, pero no estoy muy enfocado a la red social, sino más a la publicidad, bueno, y a la página. Ni habla. Que ahí sale todo y está lo que tiene que estar. La red social, más que nada, para mostrar por ahí un antes y un después que la gente vea el procedimiento, cómo queda la placa, nada más que eso. Bien. Sí, sí, pero a la gente le gusta ver eso. Sí, obviamente. En realidad está viendo antes, la red social te permite ver el resultado antes de comprarlo. O sea, vos decís, bueno, esto no es que lo comprás sin saber y decís, bueno, voy a ver qué onda. Correcto, sí. Ya sabés lo que vas a comprar porque te lo estoy mostrando cómo estaba antes y cómo queda después. Lo estás viendo. Sí. Es así. Yo, por mi parte, la verdad que quedo... Anonadado. Sí, sí, porque aparte está recontra convencido Fabián, es decir, le dio para adelante, viste, aceleró. Rompió todo lo de esquema. Exacto. Sí, sí, porque veníamos escuchando... Especulaciones. Exacto. Los emprendedores se toman su tiempo. Se toman su tiempo, le vienen laburando esto, que ellos son o programadores o tienen un lugar para hacerse y están cocinando en la casa y ahí se toman su tiempo. No. Arrancamos. Arrancaste. Arrancamos. Arrancaste. Sí, sí, sí. Vas allá que hay que admirar tu inteligencia. Digo, fuiste, te informaste, yo quiero hacer las placas. Es decir, no me va a servir... Que no es un dato menor. Exactamente. No me va a servir la logística que me brindan ustedes porque se va a romper. En verdad, como decía, falta laburo y encima no quieren laburar. Digo, traeme la placa. Claro. No, porque se va a romper, bueno, la hago yo, listo. Y ahí empieza todo este formato de tu inteligencia elaborando hacia un proyecto, ¿no? Pero no es un dato menor el de interiorizarte y hacer lo que arrancaste haciendo un encuesto, un estudio de mercado. Che, realmente la gente necesita esto, va a necesitar esto. Sí, 80% de las casas tienen humedad. Sí. Sí. Al margen, ¿no? Mi papá tiene inmobiliaria. Está. Y hace, también, encargado del mantenimiento de las casas, ponen en la mayoría, pero no placas, porque no sabían que existía. Claro. Ponen lo que le gustó, lo que le parece que queda más lindo. Y no solucionan el problema. Y no lo solucionan, porque vos pones otro tipo de revestimiento y la humedad te lo tira. Claro. Se despega. Entonces, lo vas a solucionar a la corta, pero a la larga, va a tener que volver a invertir. Acá lo solucionas para siempre. Exactamente. Totalmente. Fabián del Río, Pampa Plac, www.pampaplac.com.ar. Exactamente. Y en Instagram te pueden encontrar. También en Instagram y Facebook, Pampa Plac. Pampa Plac, exactamente. Bien. ¿Te manejás por redes o tenés algún número telefónico? Tengo, tengo el número telefónico también, que está en las redes, está en la página. Sí, 536010. Manejamos por ahí. Bien, perfecto. La verdad que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Te felicito no solamente porque se te ocurrió algo de que, por haber traído a Santa Rosa algo que no había, una alternativa que la teníamos que salir a buscar afuera. Lo trajiste y, aparte, por el empuje. Transmitirle a los... Nos escuchan muchos emprendedores y transmitirle eso de decir... Confianza. No importa si están las PASO, si están... Por eso arrancamos así. Si están las PASO, si están las generales. Riendonos en parte de eso. Si está Macri, si está Fernández. El que esté, vos tenés que salir a laburar. O sea, es lo mismo. Después... Benefician o perjudican según las políticas que tomen. No, pero me refiero... Pero lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Vas a ganar más o vas a ganar menos, pero hay que hacer. El mensaje es ese. Sí, por ahí vas a laburar con más bronca, con menos bronca. Exactamente. O capaz que te tenés que fumar un montón de gente que está en desacuerdo con el gobierno. O no. O gente que apoya algo que vos... Pero es parte del día a día y... Totalmente. Sí, sí, sí. Y a seguir para adelante. Sí, sí, así. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.